Hola, hola, ¿cómo están? ¿Ya preparando la casa para las fiestas? Y sí, estamos todos en lo mismo, pensando qué podemos hacer para que esta Navidad nuestra casa luzca más bonita. Hoy vamos a trabajar con cartón corrugado para hacer estos angelitos. Si vos no tenés cartón corrugado, abajo te dejo un link para que aprendas a hacerlo partiendo de cajas, esas cajas que encontramos en los supermercados. Mira qué lindo este proyecto. Estos adornitos los vas a poder utilizar tanto para colgar del árbol de Navidad como para hacer algún cuadrito, centro de mesa, o hasta para dejarlos parados apoyados en algún estante. ¿Manos a la obra? ¿Tenés ganas de saber cómo se hacen? Mira qué fácil. Lo primero que vas a hacer es preparar algunas tiritas. Lo importante en este caso es que las tiritas todas tengan la misma medida de ancho. El largo va a ir variando según la parte del angelito que estemos por hacer, pero lo importante es que todas tengan la misma altura. En este caso las corté de un centímetro de alto. Y voy a empezar con la tirita más larga. Mira, yo tuve que unir varios retacitos. Esta tirita mide 35 centímetros de largo. Va a ser la primera que voy a utilizar para hacer un rollito y armar la cabeza de este ángel. Vamos a enroscar bien rápido. No te preocupes acá. ¿Ves? Ahí está la unión. No te preocupes porque eso no se va a ver. Era lo que te quería contar. Tenés que tener enchufada ya la pistolita de silicona caliente. Es más, yo te recomiendo que para este proyecto utilices pegamento escolar. Yo estoy utilizando silicona porque tiene que secar rápido para que mientras hago el vídeo. Pero la silicona a veces quedan pedacitos. Mira, yo ahora te voy a mostrar cuando doy vuelta este rollito, que si utilizas silicona, ¿ves? Ahí se ve perfectamente que quedó como un grumito. Y eso no queda prolijo a la hora de hacer los trabajos. Yo lo voy a tratar de sacar para que no quede. Por eso te recomiendo que vos, en vez de silicona, utilices pegamento escolar. Ahí vamos. Dejamos entonces el primer rollo, que es el circulito que vamos a utilizar para hacer la cabeza. Y vamos a empezar haciendo la parte más fácil, que son estos circulitos. Fíjate, esta tirita mide 13 centímetros. Vamos a tener tres tiritas de la misma medida, es decir, que vamos a hacer tres circulitos pequeños. Ahí está. Pegamos en el extremo. Lo que estoy haciendo ahora con el cartón es desparramar el pegamento porque me había quedado mucho. Ahí voy a hacer el segundo. Ahí tenía ya el pegamento listo, pero se secó, así que lo tengo que calentar nuevamente. Como te decía, vamos a hacer rollitos. En realidad necesitas para este ángel cinco rollitos. Tres los vamos a hacer con estas tiritas de 13 centímetros. El más grande, que es la cabeza, ya lo hiciste con una tirita de 35. Y después van a quedar otros dos restantes que tienen que ser un poquitito más largos, apenas. Ahí los vamos a hacer. Mira, ya quedaron ahí nuestros tres rollitos pequeños. Vamos entonces a tomar dos tiritas más para hacerlos que sean un poquito más grandes. Este mide 17 centímetros. Cuatro más que el anterior. Estos rollitos van a servir para armar el vestido de nuestro ángel. Vos después, si tenés ganas, los podés decorar poniéndoles, por ejemplo, en el centro alguna perlita o algún strass. También lo que podés hacer, si no te gusta el color del cartón, es pintarlos. No te recomiendo que utilices aerosol, porque el cartón se va a ablandar mucho. Pero si tenés témpera escolar y tenés ganas de pintarlos, podés pintarlos, podés ponerles un poco de brillantina. No sé cómo se llama en tu país la brillantina purpurina o algo así, para darle un toque más navideño. Bueno, ahí tenemos entonces el círculo grande, que es la cabeza, estos dos más grandecitos y los tres chictos. Vamos a hacer el vestido. Para el vestido necesitamos tres tiras del mismo tamaño. En este caso estoy midiendo y estas miden 20 centímetros. Mira lo que vamos a hacer. Las tenemos que unir en el extremo para que formen una gota. Pero en vez de plegar un pedacito, lo que vamos a hacer es poner pegamento para unir directamente las dos puntas. Ahí. En un extremo pones una punta sobre la otra y ya te quedó una gota formada. Vamos a formar entonces tres gotitas. Recordamos, estas tiritas tienen un centímetro de ancho por 20 de largo. Con esto vamos a armar nuestro vestidito. Ahora tenés que pegar una gota con la otra. Ahí vamos a poner bastante pegamento. Yo después vas a ver que esta parte del centro la despego porque quiero que quede más separada. Pero eso es una cuestión de gustos. Cuando termine de hacer el angelito vas a entender de qué estoy hablando. Bien, ahí tenemos nuestro vestido armado. No presiones mucho para que no se te deforme. Y con tiritas también de 20 centímetros vamos a hacer las alas. Mira, yo pliego la tira al medio para saber en qué parte tengo que poner pegamento. Pongo un poco de pegamento en el centro y ahora cada uno de los extremos va hacia el centro. Ahí. Vas a formar como un infinito, un 8. Ahí, otra vez. Con estas tres tiritas vamos a hacer lo mismo. Cuando trabajas con cartón corrugado lo que yo te recomiendo es que no hagas mucha presión para que estos rulos que tiene el cartón no se desarmen. Ahí estamos. Vamos con la tercera. Esto es fácil, chicas. Simple. Si tienen nietas o nietos, si tienen ganas de tener una tarde divertida haciendo adornos navideños, este es súper recomendable. Bueno, ahora voy a unir en el centro cada uno de estos tres ochos que van a formar estas alitas del ángel. Ahí hago presión. Ahí sí hago bastante presión en el centro porque quiero que esta parte quede plana. Cuando pongo el pegamento ahí, ves, presiono bien con la yema de los dedos. Sacamos todo el sobrante de pegamento. Y ahora sí, mira, ves que le quedaron redonditas las alas. Vamos a darles una puntita así apretada para que tengan esa forma de pico. Ahí quedaron nuestras alitas. Ahora hay que unir las alas al vestido. Vamos a poner pegamento en el centro. Y esta parte la voy a doblar pegándola bien, bien en el centro de nuestro vestido. Doblo y doblo. Como si fueran los brazos. En realidad son nuestras alitas. Y ahora es una cuestión de gustos. Vos vas a decidir si querés que estas alitas estén pegadas entre sí o estén abiertas. Vas a ir poniéndolas una sobre otra y vas a mirar a ver qué es lo que querés. Por ejemplo, a mí ahí me gustaría que estuvieran pegadas, ves. Pero si a vos te gustan separadas, eso es una cuestión de gustos. Ahí estamos. Ya tenemos nuestras alitas y nuestro cuerpo. Vamos entonces a trabajar con la cabeza. Mira, le voy a dar una forma triangular haciendo presión en la parte de abajo y como si fuera un piquito hacia arriba. Mira otra vez. Ahí. ¿Ves? Como si estuviera haciendo un triángulo. En la parte de abajo vamos a ponerle silicona, lo que sería la pera de nuestro angelito, el mentón, y lo vamos a pegar sobre las alas. Ahí no te preocupes si esta parte te quedó desprolija porque después le vamos a pegar una estrellita y todo ese pegamento de ahí no se va a notar. Esto que estoy haciendo es lo que te decía antes. Estoy abriendo, ¿ves? Ahí el vestido para que quede más despegado. Esto lo vamos a hacer a gusto y piacere. Empezamos con los circulitos chiquitos, con los rollitos más pequeños. Vas a pegar estos tres rollitos en el interior del vestido de tu angel. Ahí, bastante silicona. Listo. Ahora tenemos estos dos que eran los más grandes, ¿te acordás? Vamos a pegarlos en el medio para darle un poco de vuelo. Y estos van a ser los que te van a servir de base si vos querés tener este adornito parado en alguna repisa. Ahora acomodo todo esto. Ahí despego con confianza. Acordate que esta parte va a estar tapada, así que no te preocupes. Y una vez que tu angel tenga la forma que vos querés, solo resta recortar una estrellita, que en este caso yo tengo un molde de cartulina, hice una estrellita irregular, y la voy a cortar en lienzo. Vos podés ponerle cartón, lienzo... No sé, ahora se me ocurre que hay un papel de papel glacé escolar que es brilloso. También si te gusta darle un toque brillante podrías hacer esta estrellita con papel brilloso o ponerle un poco de purpurina a esta misma tela. A mí me gustan rústicos, así que pego una estrellita en el frente y del otro lado también. Como estos adornitos yo los voy a colgar porque voy a hacer un arbolito navideño muy rústico con ramas, que en algún vídeo más adelante se los voy a mostrar. Entonces voy a tener el frente y la parte de atrás de mi angelito presentado para que cuando lo cuelgue se vea bien de los dos lados de ambas caras. Para colgarlo estoy utilizando un poco de piolín, este piolín que yo guardo cuando compramos pizza, pero vos podés usar una lanita, un hilo sisal, lo que se te ocurra. Mirá, haces un doble nudo para que te quede esta parte así abierta para colgar. Vamos a cortar ahí el extremo, el sobrante de hilo y vas a poner en el nudo una gotita de silicona bastante generosa. Hay sobre el mismo nudito, ¿ves? En esa parte. Vamos a ver, haciendo un rulito para que no nos quede ese hilo odioso de la silicona y esto lo vas a pegar haciendo mucha presión pero que quede prolijo, bien en el centro. Fíjate que esta parte se ve cuando está colgada, así que tómate un minutito para mirar que quede prolijo, que quede bien el nudo. Y listo. Ya tenés tu angelito para colgar de tu árbol de navidad. ¿Qué te pareció este proyecto? Fácil, económico. Estoy pensando en mostrarte muchas opciones navideñas porque este año con la cuestión económica sé que el bolsillo está ajustado en casi todas las casas. Eso no nos va a impedir que nuestro hogar tenga un toque precioso, delicado y en este caso rústico. ¿Te gusta la idea? Mira, yo ahora te voy a mostrar, si seguís mirando este vídeo hasta el final, cómo quedan estos angelitos parados. Si vos querés, por ejemplo, ubicarlos en una repisa. También se me ocurre otra idea. Con esta técnica podés hacer cualquier cantidad de cuadros para decorar tu casa en estas fiestas. Mira, fíjate, ¿ves? Ahí atrás están paraditos. Podés hacer varios de distintas alturas. Es más, se me ocurre que con esta misma técnica, también podrías hacer todo el arbolito de navidad completo. Si miras bien, atrás de este angelito que yo te estoy mostrando, hay un par de estrellas. Si te gustan, escribime y hago enseguida el tutorial para que aprendas a hacerlas. Son muy, muy simples. ¿Y qué tal? ¿Nos conocías? Este canal se llama Happy Hobby. Todas las semanas te vamos a mostrar distintos tutoriales. Mi nombre es Inés y espero verte en el próximo vídeo. Como siempre te digo, necesitas dejar volar tu imaginación para poder hacer cosas bonitas y sin gastar. Nos vemos en el próximo tutorial. Te agradezco por quedarte y mirar este vídeo hasta el final. Bye, bye. ¡Suscríbete!